Le comento que el tanque ya se encuentra terminado, igual todo lo que sería la red de conducción y la red de distribución que va al sector de San Juan de Pambadel y también el ramal que se le va a conectar para el sector de La Gloria. Se hicieron ya ahora las pruebas de funcionalidad, las tuberías están trabajando ya de manera adecuada, igual ya se hicieron las conexiones de parte del municipio en cambio a la red de San Juan de Pambadel. El tanque todavía no está al 100% trabajando, hemos tenido resúmenes en el tanque, en las paredes y se está procediendo a hacer impermeabilizaciones para precautelar de que el agua no esté produciendo resúmenes en las paredes. Bueno, parámetros no se lo tiene más esa simple observación que se debe ir determinando los lugares donde exista la presencia de resúmenes de agua y se los debe proceder a impermeabilizar, igual esta obra tiene sus garantías, el contratista lo está realizando los trabajos de impermeabilización y así se hizo una primera instancia en las paredes y ahora está procediendo a hacer la impermeabilización en el piso del tanque y de ahí se tiene 72 horas para el secado que es lo que recomiendan los productos impermeabilizantes. Una vez que ya pase este tiempo 72 horas que son 3 días, estaremos por el miércoles realizando una nueva prueba para ver cómo está el tanque funcionando. Esto es dentro de la responsabilidad ya del contratista, que él tiene que brindar las garantías, igual esto pasará a 6 meses adicionales para cualquier desperfecto que pueda suceder a través de estos 6 meses, igual el contratista tiene que precautelar por el buen funcionamiento de este nuevo sistema. Bueno, el tanque no tiene fisuras, prácticamente es las porosidades del piso y de la pared. También existen estos productos impermeabilizantes para sellar lo que son los poros, porque las fisuras son ya problemas estructurales, en esta ocasión no tenemos problemas estructurales, más es la porosidad de lo que serían de las paredes o del piso. No es alarmante, suele pasar, no es la primera vez, en muchas obras, como son obras hidráulicas, el agua tiende a querer pasar a veces estructuras cuando no está impermeabilizado, por eso se le llega o hay productos para poder impermeabilizar este tipo de obras. O sea, está dentro de los parámetros, digamos, que suele pasar. Dentro de los parámetros de especificaciones técnicas se siguió todos los procesos que se debe tener para realizar este tipo de obras. Siempre hay aspectos adicionales, que a veces puede ser el clima, como estamos en la parte alta, vientos, existen a veces, digamos, contracciones de los materiales. Puede ser una de las causas que suele suceder también en el hormigón, que siempre afecta no solo en este tipo de estructuras, sino en muchas estructuras que son de hormigón. Puede ser una de las causas.